Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal Si vieron mi video anterior se habrán dado cuenta que les dije que les tenía que contar algo muy importante y este video es justamente de eso Este video va a ser un poco diferente ya que voy a ser solamente yo hablando no voy a estar haciendo nada loco, sino solamente contándoles algunas cosas Así que si no les interesa o prefieren ver otro tipo de videos pueden chequear mis videos anteriores Y antes que nada, para que no tengan que comerse todo el video y para enterarse de esto La noticia no es que estoy embarazada, para nada Mucha gente en Instagram o en comentarios me puso que si era eso que si iba a ser mamá o que si iba a estar embarazada No Ni en pedo me embarazo a esta edad, perdonen la sinceridad, pero es así Respeto muchísimo a la gente que es madre a esta edad pero no están mis planes ser madre con 19 años Así que sin dar más vueltas voy a comenzar a contar lo que pasa Yo ya estoy en YouTube hace casi un año más o menos Ahora el 28 de octubre va a ser un año que estoy en YouTube Y si ustedes me siguen desde más o menos de esa época o de mis primeros videos y no desde ahora, ya saben que soy mucho de compartir las cosas que me pasan las cosas que siento, acontecimientos importantes ya sean buenos, malos, de mi familia, de la facultad, de lo que sea siempre lo comparto con ustedes Así que no podía dejar pasar esta situación La noticia que en realidad no es una noticia Sí, o sea, es un hecho para mí y es algo que les quería contar a ustedes Ustedes ya saben que yo estudio Derecho estoy estudiando Abogacía Este es mi primer año porque yo terminé el año pasado la escuela y la noticia tiene que ver absolutamente con eso La realidad es que todo este tiempo estuve como un poco mal o un poco angustiada porque es como que me había empezado a dar cuenta que no me gustaba tanto la carrera que no era para mí que no, no sé me había agarrado la locura de sentir que no me gustaba Lo primero que dije fue No puede ser ¿Cómo puede ser que no me guste la carrera? Si hace... Desde que tengo 8 años que digo que quiero ser abogada quiero ser abogada no puede ser que no me guste bla, bla, bla Y la cuestión es que me di cuenta de que realmente la están viendo ¡Hola! A ver, pará ¡Hola! ¡Hola! No puedo hablar Y todo este tiempo estuve experimentando como una sensación de angustia muy, pero muy grande y la verdad que no sabía por qué Creo que en el fondo ya lo sabía pero... ¿Qué sé yo? Uno siempre cuando le pasan cosas trata de negarlo o de negárselo a sí mismo más que nada como para decir Bueno, ya está, ya se me va a pasar Pero bueno La cuestión es que la carrera no me gustaba Si escuchan un tractor es mi gata que ronronea a nivel... No sé Es una aplanadora No sé qué pasa por qué ronronea tan fuerte No sé por qué no puedo tener una mascota normal Chau Rompí el video como 15.000 veces por la gata Pero bueno Como les estaba diciendo la cuestión es que no me gustaba y que me di cuenta de verdad que no me gustaba y que para mí fue una situación muy fea porque... No sé si alguna vez a ustedes les pasó Pero yo en realidad Ustedes me ven acá como soy Soy muy expresiva No sé No tengo problema de decir las cosas Si tengo que decir algo lo digo No tengo filtro para nada A veces es algo bueno y a veces es algo malo pero de verdad no tengo filtro para nada Pero lo que sí tengo y me he dado cuenta este último tiempo es que tengo la autoestima muy baja Soy una persona con autoestima bastante baja Más en cuanto a los proyectos y esas cosas Entonces estoy como todo el tiempo pensando que las cosas no me van a salir bien o ese tipo de cosas Y me sentí como frente a una super presión de parte de mi familia que en realidad no sé si era real o no pero sentí como una presión muy fuerte de parte de mi familia para seguir derecho No es que me obligaban porque realmente no me obligaban pero sentía que mis viejos se habían hecho como mucha expectativa de que yo iba a ser la nena abogada No sé si me estoy explicando bien Como que todo padre quiere que su hijo sea exitoso en la vida y si puede tener una carrera universitaria mejor y lo que sea Pero bueno La cuestión es que yo sentía que se habían hecho grandes expectativas con eso Y en parte creo que eso era lo que me motivaba a seguir estudiando derecho O sea me sentí como obligada pero no obligada por parte de ellos sino por parte mía a que ellos se sientan bien O sea siempre traté de hacer todo lo posible a vivir por haber para que mis padres se sientan bien para que estén felices para lo que sea Y sentía que esto que yo estudiara derecho realmente los hacía felices Y el viernes porque esta decisión la tomé el viernes me desperté fue muy loco porque me desperté y realmente fue el día que me hizo el click y que dije no puede ser que yo siga adelante con esto solamente para verlos felices a ellos Sino súper egoísta si digo que en realidad creo que que en la decisión de la elección de una carrera no tenés que pensar en tus padres pero para mí es así pero no lo estaba aplicando Estuve toda la mañana pensando en eso y a la tarde fui me sentí al lado de mi vieja y me largué a llorar porque me sentía muy angustiada pero le dije mamá que no me gusta la carrera y sentí que me saqué un peso de encima que no les puedo explicar me había dado cuenta que todo este tiempo había estado tan angustiada tan angustiada y que era por eso realmente era porque no disfrutaba lo que estaba haciendo yo no les conté pero había empezado a trabajar inclusive para un abogado o sea en un caso específico para trabajar con los expedientes y todo ese tipo de cosas y o sea ya estaba en contacto con el ámbito en el que yo me iba a desarrollar si algún día me recibía de abogada y me di cuenta que no era para mí que no me había gustado que me sentía que no me veía fuera yo haciendo eso primero que nada mi vieja se quedó como así con esta cara como le estoy haciendo yo así como diciendo bueno está bien y después me dijo vos tenés que hacer lo que vos quieras o sientas que te hace feliz este video es un poco una reflexión para mí y para ustedes ya sé que yo no soy quien para andar dando reflexiones de cosas por la vida pero les quería contar mi experiencia y realmente para mí esto es una reflexión ahora recién ahora me doy cuenta que yo estaba haciendo todo para que ellos estén felices que no está mal porque no está mal pero me estaba olvidando de hacer lo que me hacía feliz a mí y eso sí está mal siento que me voy a largar a llorar pero no quiero la cuestión es que me di cuenta que todo este tiempo además lo estaba haciendo estaba haciendo la carrera y había elegido estudiar abogacía porque estaba pensando todo en relación a la plata que podía llegar a ganar para poder tener todo eso me di cuenta de que la plata no importa obvio que sin la plata en este mundo en este momento es muy difícil estar pero me di cuenta que no había cosa peor que no había cosa peor que ser alguien que tenga todas las cosas que quiera del mundo y que sea la persona más infeliz de la tierra sentirme mal conmigo misma cada vez que llego de trabajar y decir qué trabajo de mierda que tengo me di cuenta que sobre todas esas cosas por sobre todas esas cosas como soy yo si tengo que ganar dos pesos por mes y estoy contenta con mi laburo voy a estar mucho mejor de que si soy una pobre infeliz que gana millones y creo que es algo muy importante y por eso se los quería decir me parece que es algo muy importante para pensar es muy difícil expresarme en este momento capaz que porque me acongoja un poco pero es así para mí es así y antes no era así o sea y si antes era así no me había dado cuenta de lo equivocada que estaba la noticia en sí es que dije hasta acá llegué y que no quería saber más nada y le dije a mis padres miren no quiero más hacer esto no quiero hacer no quiero más hacer esto y quiero ser maquilladora ya sé que por ahí a veces ser la gente que dice que quiere ser maquilladora es como una utopía porque se piensan que es todo lindo todo precioso todo hermoso y yo sé bien que no es así porque es un trabajo no deja de ser un trabajo uno no es que va a amar profundamente y locamente su trabajo toda su vida porque no es así pero yo sé que voy a estar estudiando algo que realmente que realmente me gusta que disfruto que tengo devoción por hacerlo que tengo vocación por eso y que si es lo que me apasiona ¿por qué no estudiar eso? dejar de de arriesgarme a ver qué pasa con con eso que tanto me gusta por el simple hecho de que por ahí fracaso o que hay mucha gente está haciéndolo y eso no y quería compartirlo con ustedes porque quizás alguna está pasando por absolutamente lo mismo y para que vean mi situación y realmente se den cuenta o reflexionen de que en la vida hay que hacer lo que a uno le gusta dentro de sus posibilidades obviamente pero en la vida uno tiene que tratar de hacer lo que le gusta porque va a hacer eso toda su vida obviamente de grande puedes estudiar otras cosas o lo que sea pero vas a trabajar de eso vas a tener que vivir de eso a no ser que te cases con Ricardo Ford y que te mantenga toda tu vida decidí abandonar todo esto que no me hacía feliz y ir por mi verdadero sueño que es ser maquilladora y tener un salón de belleza o ser la maquilladora no sé de un lugar de un lugar zarpado así que bueno esa es la noticia debe ser una reverenda estupidez para ustedes pero realmente quería compartirlo porque esto ya es como una gran familia este canal por lo menos yo lo siento así siento que esto no es tipo la china y sus seguidoras no, nada que ver para mi esto es una familia para mi esto es un grupo de amigas de gente muy linda que realmente me hace sentir muy bien porque aprecian lo que hago por ahí este tipo de videos son un poco aburridos pero realmente tenía ganas de charlar un poquito así que por favor no dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo porque es una mentira total recuerden que pueden suscribirse al canal les voy a dejar el link por acá por algún lado como siempre o también pueden hacer click en el botoncito que dice suscribirse que es un botón rojo que está por acá abajo nunca sé de qué lado está además pueden seguirme en mi cuenta de Instagram que es chinimakeup se las voy a dejar también acá abajo todo en la cajita de información y además les voy a dejar mi Twitter que antes yo no lo daba porque es como mi Twitter personal y ustedes ya saben cómo es Twitter la gente tuitea muchas 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 cosas de todo lo que le pasa y es como que como no tenía nada que ver con el canal no lo dejaba pero bueno ahora me di cuenta que igualmente me pueden seguir para saber un poco más de yo mi Twitter es china fantini se lo voy a dejar escrito por acá también y si no abajo en la cajita de información pueden seguirme en mi Twitter que es china fantini denle me gusta al video o dedito arriba y pueden dejarme un comentario acerca de qué les parece mi decisión de si alguna vez les pasó lo mismo de si les sirvió este video porque si no les sirvió voy a dejar de hacer este tipo de videos muchas gracias por todo y les mando un beso enorme mua